¿Qué papel juegan los maestros en Campo Verde? Para Campo Verde, sus maestros son la columna vertebral. No puedes concebir un modelo como el nuestro si las filas del colegio no la conforman maestros de vocación con una honestidad profesional a toda prueba. Campo Verde pone especial atención en su reclutamiento, en su perfil, pero también en su capacitación. Son ellos los que hacen que las cosas sucedan. Ellos están acompañando a los alumnos. Ellos son los que los hacen sentir queridos, cuidados, acompañados y productivos. Son ellos los que se ganan su confianza. Son ellos los que hacen que los alumnos crezcan con seguridad. Son ellos los que logran un bonito ambiente en el aula. Y son ellos el alma de nuestra institución. Y por tanto, Campo Verde los cuida, los atiende, los procura y los considera. Y actúa en consecuencia. Y los maestros se sienten importantes y se sienten especiales en nuestra institución. Porque sí lo son.